Chau rap, está dando el otro Está medio medio, vamos a ver cómo está la pelea Yo creo que se merita Gancho, hay güey Jala fuerte Pero no lo veo muy grande, ya está robado yo creo No, si está, está de kilo Aquí es cuando digo, hubiera traído red Bueno, más vale Aquí está, ya de kilo Es un Chau rap Versión paleta corta Salió muy brincolín este, a ver si no se me cae Que la otra vez puedo andar Echando la A la hielera Se me cayó al agua Bueno GoPro para video Valeu Gracias por ver el video